Negocio. Amigos, como ven, es un tema bastante interesante el que hemos platicado esta noche e insisto, por favor, ahorita que nos están viendo, no regaña su pareja, toda vez que muchos nos hemos sentido identificados y hemos sentido las pedradas, nada más las hemos esquivado. Es muy importante ya en esta última sección, que nos dé algunas recomendaciones, cómo generar inversión, cómo generar ahorro como pareja, a efecto de que nuestras finanzas familiares se vayan mejorando cada día más. ¿Qué nos puede comentar? Bien, les puedo comentar dos cosas. Una, en cuanto a inversión, una de las necesidades básicas del ser humano es la habitación. O sea, podemos vivir dos minutos sin aire, dos días sin agua, a lo mejor tres días sin alimento, pero si vivimos como el judío errante, no es vivir. O sea, el hombre necesita un lugar, un sitio propio donde desarrollarse, una casa habitación. Entonces, la primera recomendación, después de que vamos a hacer un presupuesto de ingresos, ya sabemos cuánto tenemos, un presupuesto de egresos que incluya el pago de deudas si hay, hay que salir de deudas primero y después acomodar nuestro estilo de vida de manera que nos permita hacernos de una propiedad. Eso hace la diferencia entre personas que rentan y rentan toda la vida, están trabajando para tener donde vivir. En cambio, si haces un esfuerzo, vas a trabajar para tener un lugar propio donde estar. Parejas jóvenes, un crédito a ocho años, a diez años de una pequeña casita, es el puente para generar otra más grande e ir desengranando un patrimonio sólido. Que ahí se genera una deuda, pero esa deuda es para generar un patrimonio. Y en el otro caso que nos comenta, donde únicamente personas por estilo de vida o por alguna razón se la pasan pagando rentas, soñando que algún día van a tener una casa y llega a cierta etapa de la vida que siguen rentando y tampoco han juntado el patrimonio, el dinero para pagar la casa. A ver, pero ahí yo conozco algún caso por ahí de parejas jóvenes que dicen, si no compro una casa en cierto fraccionamiento, de ciertas dimensiones, con ciertas características, mejor no compro nada. Y se la pasan la vida rentando, como tú mencionas. Así es. Y si hicieran cuentas del costo que pagaron, o sea, lo que les costó rentar una casa en cierto lugar, con ese dinero hubieran comprado una casa en un lugar a lo mejor un poco más pequeño, menos selecto, y podrían después cambiar, vender esa casa y comprar otra, hacer por pasos. Pero regresamos a lo mismo, es la expectativa que tienes, el estilo de vida o lo que esperas tener, aunque no tengas los recursos para hacerlo. Ese es el peor escenario. Muy bien. ¿Qué pasa con el patrimonio? Porque evidentemente como familia, pues todos buscamos, ciertamente el bien raíz es parte de ese patrimonio, pero de alguna forma debemos estar protegidos en familia, porque ese patrimonio se nos puede siniestrar. Ya vemos aquí en la ciudad que hay algunas zonas donde hay grietas y están evacuando familias enteras. Vemos por otro lado que algunas casas habitación con el clima atípico que tenemos sufren incendios, pero en otros casos también en la familia, pues ocurre luego una enfermedad, un imprevisto y no tenemos nada con que hacerle frente a una situación que puede ser económicamente cuantiosa. Claro, algo importante dentro del presupuesto de egresos es considerar si tengo una hipoteca, estoy invirtiendo para el futuro, eso no es un gasto. Ahora, si yo tengo una casa, normalmente si tienes una hipoteca, existe un seguro que apoya, sobre todo en los bancos, te aseguran que si fallece el propietario o el hipotecario, la casa va a quedar a favor de los beneficiarios, o sea, no se pierde. Entonces, el seguro es una parte importante de la conservación o de la protección del patrimonio. Hay un consejo que dice que lo que se pierde en un bien raíz es lo que está arriba del terreno y eso te puede reducir el costo de un seguro hasta un 50%. Tú dices, oye, yo tengo una casa de 100 mil dólares. Ah, pues el seguro te cuesta 10 mil. No, pero espérate, la casa no vale 100 mil, el terreno vale 40 y la casa 60. Ah, entonces aseguro la casa porque al terreno no le va a pasar nada y voy a pagar un seguro nada más por 4 mil dólares, no por 10 mil. Entonces, esos detalles de optimizar los seguros son interesantes para hacer que rinde el dinero, ¿no? Y que viene a reforzar lo que hemos visto en algunos programas anteriores, ¿no? Sobre el uso de las tarjetas de crédito, la importancia de estar asegurado, la importancia de tener una buena comunicación entre la familia. Todos estos puntos que nos estaba platicando, yo creo que es muy importante que en nuestras casas, con nuestras parejas y en familia, con nuestros hijos, involucrar a todos, involucrar a todos en estos temas, porque también hay otro tema que muchas veces lo económico solamente entre los papás y a los hijos no los queremos hacer parte de. Así es, en la cuestión de finanzas familiares, encontramos que es una educación, es una cultura. Uno como adulto va a reproducir el patrón de economía familiar que vio en su familia y eso difiere muchas veces con el patrón de economía familiar que vio la esposa. Entonces, estamos entrando ya con agua y aceite, estamos mezclando un estilo con otro estilo, ¿no? Pero yo insisto, César, en que si no le compramos al hijo el juguete de moda, porque además sus amiguitos lo traen, vamos a tener problemas con ese hijo. Igual, si la dama ve que hay unas bolsas que han sido una ilusión de ella por mucho tiempo y ahora hay la posibilidad porque están en rebaja y no la compra, pues se va medio a incomodar. Entonces, ahí, ¿cómo conciliar esa parte? Pues, lo que pasa es que, Pepe, te estás yendo hacia un estilo de relación familiar. Yo pongo el dinero y la otra persona dispone. Otra vez, la comunicación es básica. ¿Sabes qué? ¿Quieres la bolsa o quieres que paguemos la renta? Pero ahí entran varios temas, ¿no? Porque si ya de origen no podemos tener una buena comunicación en pareja, obviamente que también debemos de recibir el apoyo como pareja, ¿no? Antes de entrar al aspecto financiero, si a lo mejor con el apoyo de algún psicólogo, algún tipo de ayuda, ¿no? Porque muchas veces el problema financiero, como usted lo menciona, se origina por no tener esa buena comunicación en familia. Sí, regresando, la cultura familiar se tiene que ventilar, si somos capaces de platicar como pareja, como familia, adelante. Si no, existen muchísimos grupos religiosos o afines en donde se puede compartir este tipo de vivencias para ayudar a superar y a mejorar estas situaciones que se dan, ¿no? Entonces, en síntesis, amables televidentes, es importante que el asunto de finanzas familiares se ponga sobre la mesa en familia. Se ponga sobre la mesa con algunos valores, ¿no? O sea, como decía David, es muy importante que haya comunicación. Si no somos capaces de decirnos las cosas de buen modo, de manera franca, ya andamos mal. Segundo, lo que comentaba, con responsabilidad. Oye, ante una decisión, ante una disyuntiva, hay que verlo con responsabilidad. Tercer lugar, debemos verlo con solidaridad. Oye, a mí me encantaría traer esos zapatos, pero mi viejo va a tener que trabajar tiempo extra. O estrenar auto, que es lo más común. O estrenar auto, pues si este todavía sirve, me aguanto un año más, un poquito, ¿no? O sea, recomendación general sería procurar invertir el papel de compro y luego a ver cómo pago, a decir, vamos a ver de qué disponemos y lo que quiero, voy a ir juntando dinero, separando, ahorrando, para que cuando ya tenga lo que requiero para tenerlo, lo compro. Y me estoy quitando problemas, deudas, y estoy viviendo más tranquilo si soy capaz de verlo de esa manera. Para despedirnos, te pediría, César, de favor, que lo que mencionas es muy importante, valores. Y obviamente, sin esos valores a los que tú te refieres, pues va a ser muy difícil que tengamos un equilibrio en las finanzas, si no tenemos un equilibrio en lo esencial. ¿Por qué no nos concluyes con ese tema? Exactamente. Yo creo que, así como empezó el programa, podemos terminar. Es un círculo constante en donde tenemos que analizar que los valores básicos de una familia se tienen que dar con comunicación, con responsabilidad, con confianza y con solidaridad. Tenemos que cerrar filas para definir nuestras metas, nuestros objetivos y de esa manera podremos salir adelante. Y que eso es el principio para mejorar muchísimas cosas, no solamente el aspecto financiero. Entonces, adelante, adelante. Así es. O sea, volviendo otra vez al principio, las finanzas familiares las tenemos que sacar un poquito del estómago y el corazón y ponerlas con la mente y en conjunto seremos capaces de obtener un resultado adecuado. Como ven, amigos televidentes, el programa de hoy fue muy enriquecedor. Nos dejó bastantes reflexiones en materia de convivir más en pareja, mayor comunicación con nuestros hijos. Entonces, es un tema que hay que empezar a aplicarlo desde el día de hoy. Le queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias por haber compartido todas esas experiencias. Y amigos televidentes, recuerden cualquier duda, pregunta que tengan en materia de finanzas familiares, háganos llegar a través de un correo en Educación Financiera TV1, perdón, es nuestra Facebook y a través del correo electrónico pef arroba peftv.mx. Muchísimas gracias y nos vemos en su próximo programa. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!